Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a cuidarse el calvote Tanto recordar Que ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio decimal La cara oculta es la resulta De mi día genial De echarte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidarte a mi la encantó Si eres mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Que fui yo quien decidió que ya no más Que no me canse de curarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto No puedo disimular No puedo disimularlo No puedo disimularlo Por ti Cuesta tanto Tú me tienes mal En la cabeza Y tú No puedes negarlo Cuidarte No, 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 no Cuesta tanto Ay, me cuesta tanto Todo lo que quiero Y no sé cómo explicarlo Víctor Bic La melodía Hola, mucha Colombia Danny Bic, Danny Bic El que faltaba Olvidarte cuesta tanto Me cuesta tanto No puedo venir en llanto Olvidarte cuesta tanto Yo sueño contigo Y siempre soñaré Olvidarte cuesta tanto Si te portas bien Vivo para el pacífico